y pues hola amigos soy jor marty yo les traigo un súper épico épico servidor si amigos les traigo un servidor supervivencia es un cual servidores de supervivencia de todos porque es un survival op amigos y literalmente o hasta increíble miren con lo que salí salí con una armadura full diamon full full diamon espadas picos lo que esto me dio un evento que entré ahorita y manzanitas y amigos superpico y este comando va a ser para los no previos y amigos y también vale el candor skin sólo tienes que poner en este comando que es el siguiente y el nombre para cambiar el skin está increíble está muy épico y los servidores totalmente totalmente op amigos te dan cosas épicas por votar te dan cosas épicas por cosas por todo y aquí sería que estos para hacer recompensas diarias o no vamos por acá arriba donde hay este golem que los lleva a los war que son los siguientes que son el war mina, war mina pvp, el mina madera, a los cofres, a los chefs, a los cofres, a los cantamientos a la tienda, al survival, al nether, a la arena pvp, al versus, al pvp, a las anas pvp, 1 versus 1 pvp, al parkour y a las parcelas, amigos vamos a ver las parcelas, tenemos 3 segundos para que los teletransporte este es el sitio mágico, hoy aquí estamos en la parcela central, 0, 0, sí aquí hay arbolitos, creo que está muy, muy épico, literalmente el servidor es muy, muy, muy nuevo y está súper épico, no tengo nada de lag y estoy ahorita voy a ver ya no me, comida, comida, aquí comida comamos un poquito y sigamos con esto vamos a darle por el comando war y nos vamos al war survival damos 3 segundos y hay un rich mc, amigos ahora se la lleguen con una skin distinta, creo, o un nombre distinta, por que no creo que sale el rich mc no, no es, porque la capa de octipain, no tiene la capa de octipain, tiene la capa de micho y después de matarnos con nuestro amigo rich falso, vamos acá, vamos a matar y vamos al war vamos al war nether, oh, war nether, esperamos 3, 2, 1 y vamos en un war nether, está medio vamos a ver otro war, vamos a ver war jefe, amigos y pues eso es todo, amigos, soy Juan Martí y lo veremos a ver en próximos lo veremos a ver en próximos videos y con más seguidores súper amiguitos como estos, amigos, chao, chao no te olvides de darle un like, suscribirte o comentar oh, shit, Ote, pray the niggas go away oh, we sell the clowns around, it look like circus show like, this is not the album either these are just a dope